Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por asistir a la inauguración de la XIX Feria del Gurumelo de Nerva. Un fin de semana cargado de actividades. No solamente tenemos esto, tenemos también la primera quedada autocaravana, un proyecto del Ayuntamiento de Nerva del Área de Desarrollo Local y Turismo para intentar que este mundo que con la pandemia se ha abierto y es cada vez más grande que es el autocaravanismo, pues recale en Nerva, nos conozcan y nos visiten, porque sobre todo tenemos cuestiones, como le he dicho hace un rato, muy singulares. Igual que el gurumelo, la afición por el gurumelo, hace poco nos hemos hermanado con Paimogo, que es el otro pueblo que tiene la feria dedicada a la misma seta y nos hemos hermanado porque seguimos esa misma trayectoria, ellos tienen un año o menos, de dar difusión a lo que tenemos en nuestra tierra, a las aficiones y a los productos que tenemos en nuestra tierra, en este caso a las setas y su valor, sobre todo, su valor económico. Y hoy, pues vamos a arrancar con una charla, una conferencia, que ahora nuestro amigo Juan Francisco Vila, pues presentará al ponente. Deciros que es una charla seguro muy interesante, sobre todo para los que estamos aquí, que estamos todos vinculados a este mundo, que esta primavera está siendo muy atípica. Pues hoy tenéis aquí no solo gurumelos, sino que tenéis pues bastantes especies recolectadas esta mañana en la provincia de Huelva y que nos dicen que es un indicador también climático, de que no ha sido un año típico, sino atípico, y que tenemos setas muy de otoño, como los boletos, muy de invierno, como la manita muscaria, muy de primavera, como el lecinum corsicum, el serocomus vadio, que también normalmente es de otoño, las rúsulas, que es de otoño, la lepista, que es invierno, y nuestro querido gurumelo, que es el que todos los que estamos aquí nos gusta perseguir. Así que yo os invito a participar. Mañana tenemos una recepción al pueblo de Paimogo para devolverle ese hermanamiento que hicimos allí, en Paimogo. Y el domingo tenemos el concurso del gurumelo, que bueno, con nosotros se encuentra hoy el campeón de las últimas ediciones, que yo le agradezco que venga y que sé que es un gran aficionado también a este mundo. Así que vamos a disfrutar de este fin de semana en lo que a los que estamos aquí nos gusta, que es la micología, y os dejo pues con la ponencia que vamos a tener. Muchas gracias. Bueno, quedan inauguradas las 19 ferias del gurumelo de Nerva. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Hoy pues tenemos el placer de tener aquí con nosotros a un profesor de la universidad, fue profesor mío en la Universidad de Huelva, es Javier Jiménez Nieva, es doctor en biología y es un experto en el tema de la micología. Todos los años imparten un curso en la Universidad de Huelva, que desde aquí os recomiendo si no habéis asistido nunca, que es un curso en el que se aprende bastante y con salida a campo incluso, y si no lo habéis hecho nunca, es una oportunidad que no debéis perder. Él viene a hablarnos en general de las setas, de las funciones de las setas y los usos que tienen estas mismas, porque sí es verdad que nosotros la micología muchas veces la vemos como la parte de recolección, pero ignoramos mucho el tema de las funciones que tienen las setas en el propio ecosistema y demás, y creo que es una charla bastante interesante. Así que sin más, os dejo con Javier. Muy bien. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Muy agradecimiento al señor alcalde por esta invitación y por supuesto a Juanfran, este alumno que fue brillante, interesante, interesado, siempre muy buen alumno en definitiva, y que con el que tenemos cosas pendientes que hacer precisamente en relación con los burumelos. Bueno, de lo que yo voy a hablar, yo no voy a castigar con esta seta se llama tal o esta seta se llama cual, esta se come, esta no se come, os voy a hablar un poco de qué hace la seta en el campo, qué son las setas, qué funciones tienen en el campo, cuál es la importancia de la seta, y algunos usos para finalizar, algunos usos que le damos a esta seta, algunos muy novedosos y que igual os sorprenden. La charla está, bueno, pues estará acompañada de muchas, ilustradas con muchas especies diferentes, prácticamente todas las podéis encontrar aquí en el entorno de Nerva, y no me detendré prácticamente ninguna en describirlas, si esta se caracteriza por tal o cual es una característica peculiar. Lo que sí era siempre acompañada es de un símbolo, aquí lo que quiero tener, bueno, pues para que hagáis una idea de si es comestible, es tóxica o bueno, es comestible, pero con precauciones, como la primera que tenéis ahí, que es la manita rubese. Comestible con precauciones significa que te la puedes comer, pero tienes que cocinarla previamente, tiene que estar durante un determinado periodo de tiempo, no inferior a 15 minutos, bueno, por encima de 70, 80 grados. Lo suyo es que hierva y ya está. En algunos casos hay que tirar ese agua, en otros casos, bueno, pues no es necesario tirar el agua, como en el caso de esa no es necesario tirar el agua, o la lepista nuda, que también la tenéis aquí, pues también es conveniente coserla. Y hay algunas mortales, algunas mortales que además las tenéis aquí muy cerca y que son particularmente peligrosas por la posibilidad de confusión con nuestro grumelo. Bueno, pues sin nada, vamos, empezamos y bueno, en primer lugar, ¿qué es una seta? Todos sabemos lo que es una seta, eso de ahí son setas, pero ¿qué son en realidad las setas? Bueno, pues las setas son el fruto, la seta es un fruto de un ser vivo, ¿de acuerdo? Pero el símil, si hacemos el símil con un vegetal, con un árbol, por ejemplo, pues la seta sería la manzana, que es el fruto de una entidad global, de un organismo completo, que es el árbol, que es el manzano. Bueno, pues la seta sería el equivalente a la manzana y el hongo, del cual es fruto, esta seta, bueno, pues está siempre inverso en el sustrato. Nunca vemos el hongo. El hongo, la parte vegetativa del hongo, la parte implicada en la alimentación y en el crecimiento de ese ser vivo, está constituido por unos hilitos, lo vemos en una especie de hilitos, aspecto algodonoso, blanco habitualmente, pero que está siempre inmerso en el sustrato donde vive, inmerso dentro del suelo, inmerso dentro de esta boñiga, por ejemplo, inmerso dentro de la madera, nunca lo vemos, nunca lo vemos, porque el micelio rehuye de la luz. Y entonces, pues eso, nosotros lo único que vemos, la parte del hongo que vemos, la parte de ese ser vivo que vemos es siempre el fruto. Igual que en los frutos vegetales, en el interior de este fruto se forman las semillas, solo que los hongos no producen semillas, los hongos producen esporas, que es el equivalente. Las esporas se dispersan, se forman en el interior de estas setas, habitualmente en la parte inferior, en las láminas, en la mayor parte de las setas que tenemos aquí, o en el interior de los poros, que vemos debajo del sombrerillo. Estas esporas son microscópicas y son dispersadas por el viento, por los animales, etcétera, etcétera, y bueno, y son como las semillas. Bueno, entonces ya sabemos lo que es un hongo, lo que es una seta, una seta, la parte de un hongo, aquí tenéis un ejemplo de ella, y esta cosa blanca que vemos aquí, debajo de esta piña, sería el micelio, que nunca vemos. Ahí lo vemos por qué, bueno, porque ese micelio se está alimentando de esta piña, yo he girado la piña y debajo de la piña, pues vemos este tejido con aspecto algodonoso blanco, que es el micelio que está alimentándose, en este caso descomponiendo esta piña y nutriéndose de la piña. Cuando llega la estación de la fructificación, pues emerge la seta, que es el fruto, igual que en el tiempo de la manzana, salen las manzanas, en el tiempo de la bellota, la bellota, y así. Pero no busquemos bellota en julio, porque en julio no hay bellota, pues igual, cada especie de seta fructifica en una determinada estación. Por ejemplo, un porcentaje muy elevado de ellas, pues fructifican en otoño, otoño-invierno en nuestros casos, luego hay otro pico de floración en primavera, ahora a ellas pertenecerían los gurumeros, por ejemplo. Y bueno, pues nada, así funciona este ser vivo. Vamos a centrar estos seres vivos, estos hongos, dentro de los seres vivos. ¿Qué tipo de ser vivo es esto? Bueno, pues la biología organiza las diferentes especies, las diferentes seres vivos, en cinco grupos, cinco reinos, que se llaman. Los menos evolucionados serían las bacterias, un poco más evolucionados, pues sería el reino que se denomina protista, aquí estarían las algas y otros seres, que bueno, vamos a entrar ahí. Luego tendríamos los tres grupos más complejos, que son los animales, nosotros somos animales, las plantas y los hongos. Sí, los hongos son uno de los cinco reinos de la vida. Además, aunque nos parezca extraño, los hongos son más parecidos a los animales que a los vegetales. Es algo que nos puede sonar así un poco raro, pero no, es exactamente así. Evolutivamente están más próximos a los animales que a los vegetales. Comparten más genes con nosotros que con las plantas. Y eso a pesar de que, bueno, pues en las universidades, lo poco que se habla de hongos se lo cuentan los profesores de botánica, que son los que enseñan plantas. Pero eso es una cuestión, bueno, pues de tradición científica. Pero ya os digo que, bueno, pues que es un grupo biológico, pues mucho más emparentado con nosotros que con los vegetales. Bueno, la diversidad de especies de hongos es brutal, es uno de los grupos más diversificados. Se estima que hay en torno a un millón y medio de especies de hongos, un millón y medio de especies diferentes, eso es una barbaridad. Apenas se conocen en torno a 100.000. Es decir, apenas conocemos el 7 u 8% de las especies de hongos que existen. El desconocimiento es enorme, es brutal. Y eso tiene mucho que ver con la dejadez del mundo científico en relación con los hongos. Muy pocos científicos se dedican al estudio de los hongos. De hecho, bueno, pues no se enseña prácticamente nada de hongos en los grados de biología, de ciencias ambientales, de forestales, etcétera, etcétera. Juanfra puede dar fe de ello. La diversidad de formas, de colores, de aspectos es enorme, brutal. Bueno, ahí tenéis algunos ejemplos. Si nos venimos al contexto de España, ¿cuántas especies de hongos hay en España? Bueno, pues conocidas 40.000 especies de hongos, en torno a 40.000, en número redondo. Pensad eso lo que eso significa. De plantas, apenas 9.000, apenas 9.000. Es decir, hay del orden de 5 especies de hongos por cada especie de planta ahí fuera, en el campo. Aunque esto nos parezca increíble, y estos son hongos conocidos, hay muchísimos más, probablemente. Esto significa, entre otras cuestiones, que hay muchísimos hongos por describir y que cualquier seta de estas desconocidas que no encontramos por ahí, y que, ¿tú quién eres? Pues igual es alguien que no está descrito. Esto es algo bastante común. Año tras año, bueno, pues se incorporan nuevas especies. Pero es muy importante esta relación. Por cada especie de planta, del orden de 5 especies de hongos diferentes. ¿Dónde viven los hongos? Bueno, pues los hongos colonizan la totalidad, no la práctica totalidad, la totalidad de los hábitats terrestres. Lo encontramos incluso en los desiertos, en la Antártida, bueno, en el interior de nuestras casas. Aquí tenía algunos ejemplos. Bueno, pues por ejemplo, esta de aquí. Esto no es el interior de una casa, es el interior de la Facultad de Ciencias Experimentales. Y no es que allí seamos unos guarrios, que ellos estén llenos de basura, de suciedad, no, hay que ellos los limpian todos los días. Pero esta, año tras año, crece allí en el hall. Esa se alimenta de yeso. O esta de aquí, que crece en la casa de una amiga, insisto. Mi amiga es una persona bastante limpia. Pero fijaros, aquí lo tiene, crece. Esta igual estáis acostumbrados a verla cuando habéis visitado las playas de Huelva. Es muy común. Esta, el giroframium dunali, crece cuando atravesáis la dura y veáis en dirección a la playa. No es raro que la hayáis encontrado. Pero es que son capaces de vivir en sitios tan increíbles como ese. Ese es el reactor nuclear de Chernobyl, que ya sabe que reventó. Y esa costra negra son hongos. Tolera, resiste la radioactividad. No solo es que resista la radioactividad, es que se alimenta de radioactividad. Igual que las plantas utilizan la luz solar para generar azúcares, para crecer, estos hongos utilizan la radiación nuclear como fuente de energía para fabricar sus propios tejidos, para crecer. Son consumidores de radioactividad. Son unos seres extraordinariamente versátiles. También existen hongos acuáticos. Ahí tenéis un ejemplo. Una satireya, esa es acuática, esa es de agua dulce, también existe de agua salada. Esta es de descripción relativamente reciente. Se ha descrito hace pocos años en algunas lagunas de Estados Unidos. En definitiva, crecen absolutamente en cualquier hábitat que os podáis imaginar. Vamos a centrar un poco más en lo que nos interesa verdaderamente en esta conferencia, en lo que quiero transmitiros fundamentalmente una vez hecha esta introducción. Y es la ecología de las algas, perdón, de los hongos. ¿Para qué sirven los hongos? ¿Para qué sirven las setas? ¿Qué hacen las setas en el campo? Más allá de decorarlo y de servirnos como recurso. Bueno, pues, en relación a su ecología o a su forma de vida, hay tres grupos fundamentales. Hay otras cosas, pero bueno, vamos a quedarnos con los tres clásicos, que son los hongos parásitos, las micorrisas y los hongos descomponedores. Ahí tenéis tres ejemplos, bueno, pues que podéis encontrar por aquí, por vuestro entorno. Esta, bueno, esta es un hongo parásito de una planta, este es un parásito de pino, el Actario rugatus, que es una micorriza de pino, y esta que es una descomponedora de madera. Vamos por parte y vamos a ver la importancia y el interés, como siempre yo digo, pues ilustradas con algunas especies que son características de la zona también, pero que insisto que no me voy a meter en cómo se diferencian, porque entonces no acabaríamos nunca. Entonces tendríamos que hacer una asignatura de hongo y aquí estamos para echar un rato más o menos entretenido. Bueno, pues empezamos con los hongos parásitos. Una primera idea, que los hongos son capaces de parasitar cualquier tipo de ser vivo. Pueden parasitar animales, bueno, ahí tenéis la tiña, es un hongo. Pueden parasitar algunos a vegetales. Está la seta de olivos, una seta tóxica, que es una posibilidad de confusión en personas inexpertas con los nícalos, con el Actario delicioso. Yo he visto alguna vez en el campo personas de estas que van recogiéndolo todo, con seta de olivo en el canastro, chiquillos, ¿dónde vas con eso? Que está de la que, pues, realmente es peligrosa. No te vas a morir, pero te puedes poner bastante malito. Incluso pueden parasitar a otros hongos. Bueno, pues aquí en este caso tenemos un nícalo, precisamente, este Actario delicioso, que está parasitado por este otro hongo. Esta costra blanca, que no sé, a los que cogéis nícalo de aquí, pues igual, algunas veces os había encontrado los nícalos que cuando los volvéis no tienen lámina, sino que tienen esta costra blanca. Esa costra blanca es un hongo que se llama hipomísela tripia. Algunas personas desechan ese nícalo, pero ese nícalo está incluso más bueno que un nícalo no parasitado, dicen toda la guía. Esto de más bueno o menos bueno, es una cuestión de gusto siempre. La verdad es que el sabor no se lo varía, lo que sí le cambia es la textura. Entonces, a mí particularmente, me gusta más cuando está parasitado. Lo que sí, desde luego, es perfectamente comestible y no plantea ningún tipo de problema. Bueno, pues los hongos son los fundamentales parásitos de los vegetales. Son muy peligrosos para las cosechas. Bueno, pues se estima que a nivel mundial, pues ahí lo dice, aproximadamente un tercio de la producción de las cosechas agrícolas a nivel mundial son destruidas por los hongos. Claro que eso es mucho menos problemático en nuestro entorno. Esto es más característico de zonas más húmedas. Yo qué sé, zonas de Centro Europa, Alemania, por ahí, sí que los hongos son más problemáticos. En nuestro caso, bueno, pueden ser un problema, pero no es un problema tan grave. No obstante, tenemos muchas especies parásitas que pueden generar problemas, pues como por ejemplo esta, la oreja de juda. La oreja de juda, que está en este caso, pues parasitando a un hogar. Y evidentemente, como cualquier otro parásito, pues supone un problema para ese vegetal. Una cuestión importante en estos tiempos que corren de cambio climático, bueno, que es una realidad que tristemente tenemos entre nosotros, que ya, bueno, pues nadie, creo, nadie puede negar. Es una obviedad. En estas circunstancias, los vegetales están sometidas, las plantas están sometidas a una situación de mayor estrés. Mayor estrés significa mayor debilidad, y mayor debilidad significa mayor exposición y sensibilidad ante la incidencia de cualquier parásito. Y entonces, estos hongos parásitos son cada vez más peligrosos para la vegetación, pues porque la vegetación está cada vez más tensionada como consecuencia del cambio climático. Cambio climático que se traduce en relación con las plantas, pues mayor estrés hídrico, por ejemplo, y eso, bueno, pues debilidad y otras cuestiones. Una cosa interesante de estas plantas, por ejemplo, pues la propia oreja de juda está aquí, que es una perfectamente comestible, y que, bueno, seguro que a los que habéis visitado un restaurante chino, pues muy probablemente lo habéis comido aunque no seáis conscientes de ello. Ellos la usan mucho, los chinos la usan mucho en su cocina, en crudo además, se la echan a las ensaladas, se la echan a los arroces y tal, unas cositas picaditas oscuras, pues normalmente son esto, la oreja de juda que te la puedes comer en crudo, sin ningún tipo de problema. Bueno, pues muchas de estas especies empiezan como parásitas, matan el árbol, como este caso de aquí, y una vez que lo han matado se lo siguen comiendo, lo siguen descomponiendo. Eso es muy característico de muchas de estas especies parásitas. Algunas de estas especies parásitas también son muy interesantes, bueno, pues entre otras cuestiones porque son muy longevas, pueden persistir en el campo durante años, muchos años, muchos años, son 3, 4, 5, 6, 7 años, y entonces pueden llegar a alcanzar tamaños enormes, como por ejemplo esta de aquí. Esta de aquí, el felinostorulosus, que es una especie que tenéis por aquí, seguro, con total seguridad, otra cosa es que alcance ese desarrollo tan grande, ese era particularmente grande, y es particularmente grande, bueno, pues porque era ya muy viejo. Son interesantes estas setas y son utilizadas, bueno, pues porque el hecho de que persistan durante mucho tiempo y nadie se las coma, ningún animal las destruya, eso significa que deberá tener algunas sustancias químicas que le sirven de defensa ante estos ataques, y efectivamente se está investigando con este aspecto en la industria de productos fitosanitarios, bueno, pues para extraer, aislar productos relacionados con el control de plagas. Esta es una línea de investigación bastante actual y bastante interesante actualmente. Este es otro clásico del entorno, una seta extraordinariamente peculiar, el Cordicen militaris, aquí lo tenéis, que es una especie que ataca a la crisálida, a la pupa de la procesionaria, es una zona de pino y seguro que tenéis procesionaria y ya sabéis todo el tema de la problemática de la procesionaria. Bueno, pues la procesionaria tiene un enemigo natural y su enemigo natural es este hongo, este hongo que lo parasita, pero no en la fase de larva, el hongo no le ataca a la larva, el hongo le ataca a la crisálida, a la pupa. Este está siendo utilizado, algunos profesores de la Universidad de Valladolid trabajan en esto, como una estrategia que se ha demostrado como viable para el control de la procesionaria, tanto a escala forestal como en escala de jardinería. Este es un hongo, es comestible, por cierto, lo tenéis, que se cultiva muy fácilmente, aunque sea parásito lo puedes cultivar si le metes el sustrato apropiado y bueno, pues lo que hacen es que lo cultivan cuando ha fructificado, ya sabemos, en el interior de la seta de este hongo son estos cuerpos de aquí, eso está lleno de esporas, lo muele y simplemente pues espolvorea el nido. Esas esporas quedan adheridas a las larvas, no hay problema, pero las larvas cuando se entierran para entrar en fase de pupa y de crisálida, allí ya se que entran en el ambiente de temperatura y humedad adecuado, bueno, pues como para germinar y ahora sí, literalmente, comérselas, matarlas y comérselas. Insisto, esto está siendo utilizado como un sistema de control de plagas muy efectivo y además, bueno, pues según los estudios de este profesor son precisamente las cepas de este hongo que proceden de esta zona, de la zona sur-occidental de la península ibérica, las más virulentas, es decir, las más efectivas, o sea, las mejores, las que están utilizando en los tratamientos de todo esto. Otro grupo de hongos, bueno, ahora estamos en el mundo de los hongos descomponedores, bien, aquí tenéis algunos ejemplos, pues yo que sé, el gallipierno, está un poco, está quemado, un poco humedo por el proyector, pero bueno, supongo que los heteros reconocéis ahí a la macrolipiota procera, el gallipierno, otros hongos descomponedores, pues la lepistanuda, por ahí tenéis una lepistanuda o muchos otros. Una cuestión interesante que nos puede resultar un poco sorprendente de estos hongos es que, bueno, un hongo descomponedor es un hongo que se alimenta de otros restos orgánicos, en este caso, restos vegetales. Los principales descomponedores de la materia orgánica vegetal son los hongos, muertas, ¿se entiende? Los principales descomponedores de la materia orgánica animal muertas son las bacterias, no son exclusivos, pero es algo, es uno de los principales, ¿no? Bueno, pues los hongos, cuando se nutren, cuando se comen, una rama muerta, una hoja muerta, un tronco muerto, la digestión la hacen fuera de sus tejidos. Nosotros, estos animales, estos seres vivos que nos alimentamos de materia orgánica somos heterotrofos, nosotros somos heterotrofos, pero la digestión la hacemos internamente, comemos el alimento y lo digerimos en el interior del digestivo. Esta gente no, los hongos no, los hongos vierten los enzimas digestivos al medio, al exterior, la digestión ocurre del exterior, los nutrientes minerales de ese alimento son vertidos al suelo y ahora ellos lo absorben, es decir, digieren previamente en el exterior y luego absorben los nutrientes minerales. Y eso es fundamental en relación con la importancia enorme que tienen los descomponedores en los ecosistemas. Un ecosistema no funcionaría sin descomponedores y no funcionaría porque este es el sistema de reciclado natural de nutrientes que tienen los ecosistemas. Cuando se muere una planta, en su interior hay multitudes de nutrientes minerales. Las plantas que están vivas necesitan nutrientes minerales. ¿Cómo? Si no se repusieran esos nutrientes minerales en el suelo, pues la producción vegetal se colapsaría. ¿Qué es lo que tiene que hacer un señor que tiene un campo de naranjo, un campo de fresa, un campo de olivo, de lo que sea? Tiene que abonar sus tierras porque si no abones sus tierras no hay producción. Los bosques, los matorrales, los pastizales también necesitan nutrientes para crecer. ¿Y de dónde vienen esos nutrientes? ¿Dónde están esos nutrientes? Bueno, pues fundamentalmente en la vegetación que se muere. Cuando se descomponen esos nutrientes minerales, los descomponen estos hongos, los deshacen, los trocean, se liberan los nutrientes al suelo y ya están otra vez a disposición de la vegetación que está viva. Entonces, por este hecho, simple y llanamente, un ecosistema no funciona sin su organismo de los descomponedores. Y los descomponedores fundamentales son los... Otra cuestión, pensar cómo sería la tierra si no existieran los descomponedores. Si nadie descompusiera la materia orgánica vegetal, esto sería un inmenso vertedero, claro. De hecho, durante un periodo muy prolongado en la historia de la Tierra, en el carbonífero, hace 300 millones de años, que existía un clima muy cálido, muy húmedo y existían unos bosques peculiares del carbonífero. Carbonífero suena a carbón, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaba? Que en esa época, hace 300 millones de años, no existían hongos con capacidad para descomponer la lindina de la madera. ¿Qué pasaba? Porque cuando se morían estos árboles, no se descomponían. No se descomponía, se quedaba parcialmente descompuesta, no totalmente, y se acumulaba. Y ese acúmulo de madera parcialmente descompuesta es el carbón. ¿Qué pasaba? Pues que no estaban todavía, no existía todavía esta capacidad, no estaban entre nosotros, bueno, no existía en la Tierra, nosotros faltaban millones de años para que aparecieran los humanos, no había esta capacidad para descomponer la materia vegetal y así se formó el carbón y así se formó el petróleo y así se formó el gas natural por la ausencia de hongos con capacidad de descomponer estas sustancias. Después de los incendios, esto también es una zona que ha sufrido pues mucho, mucha incidencia de incendios, ha sufrido incendios devastadores, algunos muy recientes, han pasado por aquí cerca, pero en tiempos pasados, hace algunos años, había sufrido algún incendio también bastante poderoso. Bueno, pues después del fuego, también aparece en setas y pueden aparecer setas de una forma masiva, proliferaciones masivas. Fijaros, en esta foto de aquí, todo el campo de la foto, todo, esto es un sembrar de hongos. Son muy comunes los hongos después de los incendios, los hongos descomponedores y son fundamentales porque ayudan a descomponer esta materia orgánica parcialmente descompuesta. Si lo que ha ardido son bosques, son formaciones de matorral, bueno, pues en los restos de madera quemada, pues también aparecen multitudes de hongos, en este caso hongos ligníticos, hongos asociados a la madera, que son, pues eso, muy importantes porque son los responsables de la mineralización de esa madera. Es decir, esta madera, esto está cargadísimo de nutrientes minerales. Si estos nutrientes minerales quedaran retenidos aquí en la madera, pues no estarían a disposición de las plantas. El ecosistema colapsaría. Estos nutrientes minerales son reciclados gracias a la acción de estos hongos descomponedores. Entonces, bueno, esos son fundamentales porque aceleran la mineralización. Llegamos a las micorrisas. Las micorrisas. Aquí se encuentra nuestro querido grumelo, entre otros, la turma, que también es una especie muy de la zona, pues todas ellas son micorrisas. ¿Qué es una micorriza? Bueno, los hongos micorrisicos son hongos que entran en conexión con las plantas. Pero entran en una conexión íntima. El micelio, que hemos dicho que es la parte que nutre al hongo, penetra en el interior de la raíz de la planta. Sí, tal cual. El hongo entra en el interior de la raíz. ¿De acuerdo? Y esto está presente, pues fijaros, aproximadamente en torno al 95% de las plantas terrestres actuales. Es decir, prácticamente todas las plantas están conectadas a hongo. El micelio penetra en el interior de las raíces. ¿Y ese 5% restante cuáles son? Bueno, pues ahí se encuentran, por ejemplo, todas las plantas carnívoras. ¡Qué casualidad! Plantas carnívoras que se buscan la vida de otra forma. Las plantas carnívoras se alimentan de animales, obtienen los nutrientes por otra vía. Entonces, bueno, la práctica totalidad de los vegetales establece esta relación y esta relación es una relación de beneficio mutuo en la que ambas se benefician. Tanto el hongo como la planta obtienen un beneficio de esta relación. Quedaros con el dato, la inmensa mayoría, la práctica totalidad de las plantas están conectadas a través de sus raíces con hongo. Y no nos estamos refiriendo únicamente a árboles, nos estamos refiriendo a cualquier planta. Árboles, arbustos, hierbas, helechos, da igual, cualquier planta. ¿Cuáles son los beneficios para las plantas? Bueno, pues, aquí son muchos, son muchos, pero vamos a quedarnos solamente con estos dos. Ya digo que son muchísimos más. Como consecuencia de esta relación, bueno, todas las amanitas, que es el grupo así más característico, todas son micorristas. Y bueno, es una amanita muscaria, pues ahí también tenéis, la segunda es una amanita muscaria. Y la primera, pues, es otra amanita, es una amanita rubese. O el gurumelo, que es la amanita ponderosa, que también la tenéis por ahí. Bueno, todas son micorristas. ¿Qué es lo que gana el vegetal con esta relación? Fijaros, está permitiendo que otro ser vivo se meta en el interior de su cuerpo, se meta en su raíz. ¿Pero qué gana? Bueno, pues, aumenta exponencialmente la capacidad para absorber agua. Y aumenta también de una forma enorme, increíble, la capacidad para absorber los nutrientes minerales. Es decir, la planta, cuando está conectada al hongo, dispara su eficacia en la captura de agua y en la captura de nutrientes minerales. Se dispara. Si ponemos esto en el contexto de nuestros ecosistemas, los ecosistemas mediterráneos, bueno, pues, entonces ya nos daremos cuenta de la importancia fundamental que tienen particularmente nuestros ecosistemas. ¿Por qué? Porque los ecosistemas mediterráneos, como todos los que nos rodean aquí, en la zona de Nerva, de Huelva, en el Mediterráneo, en definitiva, tienen dos características. Que eso es algo que Juan Fran, por ejemplo, igual tiene grabado así, a hierro en su cerebro y es que son pobres en agua y pobres en nutrientes. La vegetación del monte mediterráneo está muy estresada por la escasez de agua y por la escasez de nutrientes. El bosque mediterráneo es pobre en nutrientes por definición. Es algo característico. Bueno, pues, pensar la importancia que debe tener un elemento que consigue que la eficacia en la absorción de agua y la eficacia en la absorción de nutrientes minerales se dispare. Es fundamental. Evidentemente, esto favorece el crecimiento de la planta. Claro, una planta que está mejor surtida de agua, que está mejor nutrida de nutrientes, pues, crece más, crece mejor, obviamente. Y ahora vamos a volver al cambio climático. ¿Por qué? Pues, porque la planta en su crecimiento, en su actividad, en la actividad fotosintética, bueno, pues, lo que hacen es absorber CO2 del aire para fabricar azúcares y otras sustancias. El CO2 del aire es la molécula fundamental del cambio climático. Todo este lío que tenemos no se debe exclusivamente al CO2, pero sí el CO2 es una de las fundamentales, de las más importantes. Si un ser vivo consigue ser más eficaz extrayendo CO2, bueno, pues, esto estará contribuyendo a la mitigación del cambio climático. Por eso las plantas son tan importantes y la producción vegetal es tan importante. Es una herramienta de protección, entre comillas, o de defensa natural ante este problemazo que tenemos. Y es fundamental que las comunidades de hongo estén funcionando bien de forma efectiva, las micorrisas, porque eso hace que los vegetales sean más eficaces extrayendo CO2. Entonces, nuevamente diré, fundamentales en relación con el funcionamiento. Y el hongo que gana con todo esto, ¿vale? El hongo consigue que la planta sea más efectiva. En la absorción de agua, en la absorción de nutrientes, muchas más otras cosas, no entremos. Pero el hongo que es lo que gana, bueno, pues, es que la planta es que alimenta a su hongo, así, literalmente. El hongo depende de la planta para nutrirse. Para que os hagáis una idea de la importancia de todo esto, ahí va el dato también. del orden de la cuarta parte, de la materia orgánica, de los azúcares, de la energía que genera una planta en su actividad fotosintética, no la usa para ella, para crecer, para reproducirse, la utiliza para mantener a los hongos que está criando, a los hongos con los que está conectado. en definitiva, claro, la planta entiende que es fundamental, bueno, pues, mantener en buen estado de alimentación a los hongos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues, porque es que le va la vida en ello también a ella. También hay hongos micorríficos después de los incendios. Aquí tenéis algunas muestras, bueno, pues, típicamente esta es una seta muy primaveral, está ahora por ahí por los campos, es bastante, creo que por ahí había una también, bueno, pues una planta que está muy asociada también a estos incendios, entonces, y son importantes, pues, porque facilitan, favorecen la recuperación de la vegetación en estos ecosistemas que están fuertemente degradados, entonces, fijaros, que después de los incendios son esenciales los hongos, por un lado, favorecen la mineralización, es decir, el abonado de ese suelo con los restos que están parcialmente quemados, pero por otro lado, también están ayudándole a las plantas a que sean más eficaces capturando esos nutrientes, y capturando el agua. Bueno, gracias a esta, bueno, pues a esta consecuencia para la vegetación cuando se relacionan con los hongos micorrísicos, bueno, pues hay muchos ensayos, muchas experiencias de utilizar estos hongos en los proyectos de restauración de la vegetación, por ejemplo, trasfuegos, se trata de las plantas que sembremos, que plantemos después de estos, después de ocurrir el incendio, o en zonas que fueron alteradas y queremos restaurar, bueno, pues utilizar plantones previamente micorrísados en los invernaderos, esto es algo que está ya perfectamente controlado y que no, bueno, no plantea mayores problemas, eso sí, las plantas son un poco más caras, son un poco más caras, vale, pero el éxito de la plantación es mucho mayor y además podemos obtener un valor añadido como este que tenemos aquí, todo esto son hongos micorrísicos y todos son comestibles, algunos de excelente calidad, es decir, en nuestras restauraciones forestales podemos obtener pronto, adelantar mucho la producción de hongos tan interesantes como un boleto hedulis, un boleto spinófilo, el grumelo o la turma o otras o muchas otras, en definitiva tenemos esta doble vertiente, lo de siempre, lo bueno sale un poco más caro, pero igual a medio plazo o largo plazo resulta más barato porque ya os digo, el éxito de la repoblación será muy superior, ¿vale? Además de tener rápidamente este valor añadido, ¿no? Una cuestión más en relación con los hongos micorrísicos de muy reciente descubrimiento además y es que se ha demostrado, se ha medido como los árboles del bosque se comunican a través de la micorrisa es decir, que en este bosquete de aquí que no está demasiado lejos por cierto tampoco bueno, pues estas encinas están comunicadas vía micorrisa y esta comunicación ocurre o tiene como consecuencia dos hechos fundamentales y uno es que los nutrientes son traspasados de planta a planta a través de la micorrisa es decir, plantas, árboles que viven en zonas más ricas del suelo bueno, pues típicamente en este suelo si tenéis una ladera este suelo de aquí abajo casi seguro que es más rico que este suelo de aquí arriba es decir, las plantas de aquí están mejor nutridos esta encina de aquí está mejor nutrida que esa encina de ahí vale, pero estas encinas todas de hecho están conectadas por una red de misé esta red a través de esta red circulan los nutrientes de forma que los nutrientes que son absorbidos por las raíces de este árbol que está aquí en esta zona más rica pues son redirigidos hacia este árbol de aquí que está en una zona más pobre es decir, los árboles se ayudan unos a otros pero no solo árboles de la misma especie no solo encina como otra encina sino encina pues yo que sé con arbustos que hay por ahí con pinos existe una interconexión cuanto más se estudia más interconexiones se ven y esto pensaré la importancia que eso tiene ahora pensemos más vamos a dar una vuelta de tuerca a esto y vemos que los árboles más grandes y los más viejos son los que establecen más conexiones funcionan como árboles madres como auténticas nodrizas el árbol grande está protegiendo y alimentándose alimentando a otros árboles más pequeños insisto esto no es esto no es ciencia ficción esto no es un cuento de geonito de guin y nada de eso no, no esto es que se mide los científicos lo miden y ven como el nitrógeno el fósforo va para allá o va para acá o va otra ¿vale? vamos a vamos a vámonos a la gestión ahora bueno pues esto en definitiva se traduce en que cuando talamos los árboles de un bosque si talamos los árboles más grandes que estamos generando más daño o menos daño estamos generando mucho más daño porque esos árboles tienen a su abrigo están protegiendo alimentando nutrientes a muchos otros pequeños arbolitos de hecho la plántula de un bosque la plántula de árboles de un bosque es esencial la conexión rápida con la micorrisa de los grandes árboles para aumentar su éxito de bueno pues su esperanza su esperanza de vida pero hay que irás decía que esta conexión va por una doble vía no solo transmite no solo van nutrientes la jifa del gurumero o la jifa de la manita de la manita de la uvece o la jifa de cualquier micorrisa este estudio está muy desarrollado con esta de aquí el isopago en luteolus que es una especie también de los pinos que tenéis por aquí que es bastante común está bueno parece una papita del tipo del grupo así algo parecido aunque no totalmente diferente pero en cierto modo parecido a auraturgo que también es una micorrisa no solo transporta nutrientes sino que también transporta información información sí información los árboles se dicen cosas unos a otros y qué cosas se dicen porque me están comiendo por ejemplo cuando un árbol siente el ataque de un bicho de un animal que es desfoliador por ejemplo que se salta monte una placa de salta monte una yo que sé o mucha presión por parte de los ciervos da igual da igual el bicho el tema es que se están comiendo sus hojas de forma muy intensa ese vegetal da igual el que sea responde y cómo responde responde aumentando la producción de una determinada sustancia química que son muy variables dependiendo de la especie vegetal y esa sustancia lo que hace es repeler al herbívoro es un sistema defensivo pues están comiendo pues fabrico algo pues para para que me coman menos para intentar defenderme por eso huelen también muchas y esto es algo muy característico del monte mitterráneo porque huelen también tantos arbustos del monte mitterráneo porque el romero huele bien también la lavanda huele también y tantas otras huelen también eso es un sistema defensivo eso lo está diseñado para nuestro placer y nuestro organismo no no eso es para que te comas menos bueno pues cuanto más te comas más fuerte huele hay otras que apenas duelen pero cuando son comidas activan la producción de estas sustancias químicas que bueno pues que activan que perdón que repelen o minimizan la acción de estos herbívoros pues bien cuando un vegetal de estos siente la acción del herbívoro vía cicorriza le comunica a su vecino oye que me están comiendo empieza a fabricar tu sustancia defensiva porque igual van a la portina y esto nuevamente es algo que se ha medido entonces al final que es lo que tenemos pues el interior de un bosque que el suelo de un bosque es una complejísima red de hongos que está comunicando pues todos estos vegetales y a través de la cual circulan los nutrientes minerales y circula la información en definitiva podemos decir sin ningún tipo de miedo que el desarrollo de los bosques sería inviable sin las micorrisas así de simple no funciona un bosque no funciona sin los hongos necesita los descomponedores y necesita las micorrisas como digo esto es de descubrimiento relativamente reciente y bueno pues está habiendo una perspectiva nueva absolutamente novedosa en relación con la importancia y la ecología de los hongos vamos a dejarnos ya de esto pero seguimos viendo algunas cuestiones por las cuales los hongos son fundamentales por ejemplo todos los que cogeis setas para comérnoslas veis en algunas ocasiones tienen gusanos las setas tienen gusanos o están gusanadas están fuera tirarlas o las tengo que tirar prácticamente todas bien esta cosa que nos fastidia a los que recogemos setas para comérnoslas es muy importante ecológicamente porque hay multitudes de especies son fundamentalmente moscas y escarabajos que para completar su ciclo vital necesitan que esté allí el hongo la seta ¿por qué? pues porque pican en la seta allí ponen sus huevos y la larva necesita alimentarse de esa seta es decir si esa seta no está allí pues la mosca no podría vivir el escarabajo no podría vivir la necesitan como hábitat fundamental para cerrar su ciclo vital y entonces bueno la relación de la cantidad de especies y de relaciones de este tipo es innumerable y además está muy poco estudiada muy mal explorada más cosas todos los que conocéis setas y pase ahí por el campo estáis harto de ver setas que están mordisteadas comidas o picadas por un ave como este aquí y es que las setas son un alimento fundamental también para la fauna es fundamental y bueno aquí tenéis esto este es un nícalo bueno porque se lo ha comido un mamífero probablemente esto es un ratoncito estos son mil pies esto probablemente es un conejo insecto esta rusula se la ha comido un mamífero la típica comida seta comida por un boluco un caracol una babosa da igual con unas formas así muy redondeadas muy limpias o los picotazos de las aves en definitiva no solo nosotros comemos setas nosotros somos los que menos setas comen la mayor parte de los bichos bueno pues comen setas la seta es un alimento muy abundante y muy consumido de eso poco que comentar porque la mayor parte de los que estáis aquí estoy seguro que os gusta mucho comer setas y salir al campo y recolectar setas en definitiva la seta bueno pues es un recurso un recurso alimenticio además cada vez está más de moda y bueno son decenas y decenas las especies comestibles que existen ¿de acuerdo? hay que decir también que las setas son un alimento excepcional de excepcional calidad son antioxidantes la mayor parte de los que estamos aquí ya vamos a tener una edad aunque bueno hay algunas excepciones pero ya llegará también es bueno comer alimentos antioxidantes bueno pues está demostrado que la seta cualquier seta es muy buena antioxidante hay algunos estudios por ahí que dicen que estaría bien que comiéramos en torno a 3 a 3 raciones de setas a la semana no sé igual eso es excepcional pero es lo que dice es lo que dice pero es que hay más hay más todos sabemos de enfermedades neurodegenerativas bueno que dado que la pues yo que sé nuestra esperanza de vida cada vez mayor bueno pues el riesgo de enfermedades de sufrir una enfermedad neurodegenerativa pues también va siendo cada vez mayor en el global de la población es algo diferente y el Alzheimer es una de ellas bueno pues está demostrado que el Alzheimer retrasa y disminuye los síntomas del Alzheimer perdón las setas retrasan y disminuye los efectos del Alzheimer entre otras cosas sin entraje podríamos decir muchísimos ejemplos más hay que tener cuidado con esa de ahí mucho cuidado con esa de ahí ahí tenéis tres de las setas más peligrosas que podéis encontrar en vuestro entorno supongo que todo el mundo tiene muy claras esta de aquí del centro la manita verna la manita verna crece en las mismas zonas y al mismo tiempo que el gurumelo entonces hay que tener muy claro antes que conocer yo a mis alumnos les digo que es más importante que se aprendan primero las peligrosas y luego ya hablamos de las comestibles hay que tener cuidado con las peligrosas porque si te comes una de estas estás muerta esta es la seta que más gente mata en la provincia de Huelva o la manita faloide que también la tenéis por aquí solo que esta es de otoño es la que más mata en España y esta es una seta absolutamente común en zonas jardinadas o puede saliros en el patio de vuestra casa y una pequeña setita de esta que tiene este tamaño os mata así directamente y las setas que son así muy peligrosas y mortales son jodidas así me permitís la expresión porque si tú te comes una manita bueno os voy a dar esta primera idea cuidado con la seta de lámina blanca cuidado a la gente que está empezando mucho ojo con la seta que tiene las láminas blancas porque ahí tenemos pues la práctica totalidad de las setas mortales entonces si estás empezando en el tema rehúyes de la seta de lámina blanca aunque eso significa que está desechando exquisiteses como el curumelo o como la manita rugese o como tantas otras pero ojo que hay riesgo de confusión con algunas que como decía antes esas solo te las comes una vez pero tienen una peculiaridad esas que solo te comes una vez aquí tenéis un ejemplo de muchas de las otras setas que son tóxicas la seta de olivo que hemos visto antes la manita muscaria que la tenéis por ahí el boleto de sataná que aunque tenga ese nombre bueno tampoco te pega más allá que un retortijón de barriga y poco más vamos que con eso no te mueres otra cuestión general ninguna de las setas que tiene poro os va a matar ninguna esa ninguna os mata os puede pegar un golpe feo de barriga de diarrea de vómitos y tal pero esa no os mata para cuando venga el tiempo de la hambre con esa no hay riesgo con esta de aquí de lámina blanca sí que hay riesgo bueno pues esta de riego mortal son tienen esa cosa de que tú te la comes y a corto plazo no sientes nada si tú te comes cualquiera de estas setas de las de abajo de las que son venenosas pero no te mata las tocas horas te empiezas a sentirte mal te duele la barriga vomita sudoración fiebre diarrea te puede pasar pero lo normal es que no te mueras hombre si estás muy delicado y tal pues igual sí pero en estas de aquí el periodo de latencia es larguísimo larguísimo es de más de siete horas o incluso días días es decir tú te comes hoy se te cuela en tu revuelto de gurumelo se te cuela una manita y te ha tocado la mayor parte de esa manita y te la comes esta noche por ahí en un bar y tú estás tan felino y te vas a esperar y mañana estás tan felino y te vas a esperar igual mañana todavía no te ha dado la cara transcurrido un día y medio dos días tres días incluso más es cuando empiezas a sentirte mal y cuando empiezas a sentirte mal si la dosis que has ingerido es suficiente letal estás muerto da igual estás muerto porque ya el agente tóxico ya lo tienes en el interior de tu cuerpo ya no vale provocarte el vómito no, no ya estás listo y por eso digo que son muy peligrosas si cuando comáis una seta os empezáis a sentir mal al poco tiempo menos de cuatro horas pues en principio la cosa no va a pasar ya hay una gastroenteritis más o menos fuerte y estáis si tenéis una intoxicación de setas y os da la cara transcurrida más de cinco horas entonces la cosa puede complicarse y puede complicarse mucho es la cosa jodida que os digo que tienen estas setas que son mortales entonces bueno pues no existe ninguna regla para saber si una seta es venenosa o no la única regla es conocerla y conocerla no es acordarme de cómo se llama da igual cómo se llame el tema es que tú sepas si eso se come o eso no se come porque para una persona inexpertos distinguir entre esta cosa grande de aquí la manita verna y un gurumelo bueno pues ustedes los gurumeleros no los confundiríais jamás pero una persona que no está habitual y versada pues se puede confundir muy fácilmente de hecho y mucho más con el hábito ese que hay del que había mucho que hablar también pero bueno no tenemos ahí de cogerlos en la forma de huevo en la fase de huevo es mucho más fácil confundirte entonces cuidadín no hay ninguna regla válida eso lo leí en algún libro y a mí me gusta dice que hay buscadores de setas viejos y buscadores de setas osados pero no hay buscadores de setas viejos y osados si tú vas delito de eso al final te encuentras con la seta que no es entonces hay que tener cuidado bueno ya para ir terminando también dije bueno algunos usos que se hacen de la seta bueno pues cada vez está más de moda esa actividad es el tema de las setas cultivadas eso produce mucha riqueza y muchos puestos de trabajo y las empresas que se dedican a ello bueno pues tienen el producto vendido es una salida para estos tiempos difíciles pues interesante ya sabemos la calidad que tiene insisto el producto por las cosas que he visto por ahí el producto lo tienen vendido también es muy fácil criarlas en casa es muy fácil ya te proporcionan estos sacos con micelio o tú puedes comprar el micelio y lo culas en troncos y tal y es muy 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 fácil bueno pues cultivar setas en casa y tener setas pues para cuando no hay en el campo por ejemplo o en años muy malos como este que pocos grumelos habréis cogido las setas también son muy importantes y existen algunos algunos proyectos de investigación que cada vez están avanzando más en esta cuestión como un sistema de regeneración de zonas contaminadas fundamentalmente suelo aunque también balsas con restos de contaminantes diversos aquí tenéis bueno fijaros que algunas de estas especies que hacen esto son setas perfectamente comestibles y que todos conocemos dentro de nuestro entorno la seta pleurotus osteatus que es la la seta que venden en la bandejita de los supermercados el pleurotus eringi que es el parásito de cardo que os decía antes que es una seta bastante común el coprinus comatus o con muchas otras son comestibles y son setas muy comunes y tienen esta capacidad para absorber degradar eliminar en definitiva la contaminación del medio lo que ocurre es que esto no es tan fácil la teoría funciona a pequeña escala funciona pero la la micorización bueno pues requiere de un sustrato a pequeña escala existen experiencias en las que se ve que esto funciona muy muy bien pero llevar esto a gran escala en un suelo contaminado con muchos metros cuadrados eso todavía todavía no está nada controlado pero bueno ahí estamos ahí se está en los inicios muchas especies bueno pues son que tienen propiedades medicinales algunas múltiples propiedades medicinales fijaros la Ganoderma lucidum esta es una seta relativamente común aquí en la zona de la sierra por aquí no sé porque yo por aquí me moví poco pero en la zona de la sierra a verla hayla esto es una farmacia es una auténtica farmacia revitalizante anticancerígeno antiratrombosis hepatitis nefriti artritis ama etcétera 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 son muchísimas o esta otra de aquí que tiene muchísimas pero bueno digamos que la reina es esta esta es muy utilizada por la medicina oriental hasta tal punto que los japoneses han llegado a extinguirla en el Japón que era muy común era muy utilizada como práctica bueno fijaros que es antitodo en definitiva la extinguieron en el campo en Japón ya no hay ganodermalúcido aunque si ponéis ganodermalúcido en internet veréis bueno pues invernaderos gigantes con criando cultivando ganodermalúcido los japoneses produciéndola pues para para su cultura para su para su medicamento utilizando la medicina tradicional llegaron a extinguirlas fijaros podemos llegar a extinguir una especie de hongo también ellos lo hicieron a escala nacional desapareció el ganodermalúcido en Japón y para terminar esta cuestión de aquí esto ya son cuestiones absolutamente novedosas por ejemplo algunos algunos cirujanos están utilizando ya tejidos fabricados a base de miserio de hongo para como sucedáneo de la piel en quemadura o en accidentes muy graves eso se está utilizando ya en Estados Unidos pero sin llegar a esos niveles bueno pues se pueden fabricar pues ladrillos se utiliza como hormigón cuero como sustitutivo del plástico etcétera etcétera fijaros todas estas fotos todos estos son productos realizados con miserio de hongo esta empresa de aquí ECOBATIVE de Estados Unidos bueno pues se dedica a vender todos estos productos vamos que te puedes comprar ya unas zapatillas hechas con miserio de hongo literalmente en internet si te lo vas vas y te las compras y fijaros porque este material es más ligero es más fuerte que el hormigón es más resistente que la madera resiste el agua es ignífago además un aislamiento térmico excelente mejor que el poliestireno expandido tiene unas propiedades que son fantásticas maravillosas se puede cultivar en la forma que os dé la gana simplemente dale tú las formas al recipiente se puede cultivar utilizando materiales de desecho por ejemplo vertidos agrícolas restos de podas sergín etcétera con lo cual nos estamos quitando un problema del medio estamos eliminando bueno pues residuos que pueden ser potencialmente contaminantes pueden ser compostados al final de su vida útil es decir significa que son restos orgánicos que se descomponen y ala y está no generan un problema de contaminación y vamos a modo de conclusión ya bueno son un par de reflexiones personales mías yo creo que la conservación de la biodiversidad micológica debería ser prioritaria en los planes de protección de la naturaleza actualmente no lo es siempre se habla del lince se habla de la especietal se habla del aire ningún plan de protección de ninguna de las administraciones siempre tiene en consideración los hongos a pesar de su enorme importancia y otra cuestión que yo creo que es más que necesaria es que ya es hora de regular la recolección de la seta igual que está regulada la casa igual que está regulada la recolección de tantos otros productos yo creo que esto debería de hacerse pues para evitar la sobreexplotación que cada vez es mayor cada vez hay más aflicción cada vez hay más presión sobre los setales y esto está empezando a generar algunos problemas en algunas zonas locales bueno yo un poco más que esto quería decir muchas gracias espero no verlo aburrido que es la vida pues le agradecimiento por la magnífica charla conferencia que nos ha dado que bueno que creo que nos ha descubierto sobre todo los que ya han mucho tiempo en general buscan muchas cosas nuevas pues hacemos entrega de este diploma creyentativo y esto está un abrazo pues por lo que no tengas de recuerdo de esta jornada trae un momento ponerlo muy bien gracias aplausos aplausos